Este viernes los agremiados al AXE se concentraron en Santa Cecilia, en San Isidro del General, unidos al Movimiento Nacional en contra de varios proyectos. Hoy es el segundo día de la huelga que estamos realizando a partir de ayer. Ayer fue en San José, una movilización bastante exitosa, muy grande. Hoy nos corresponde aquí, en Pérez Celedón. Hoy es una jornada de información. La gente a veces quiere saber ciertos detalles, ciertas implicaciones. Queremos informarnos, comunicarnos bien, mejorar los canales de información, porque para el próximo martes probablemente hagamos algún tipo de concentración fuera de aquí. Estamos definiendo el lugar, si en San Isidro, si en alrededores, con posible movilización, pero ya sería para el martes. Entonces, más o menos, a nivel de los colegios, a nivel general, manejamos un porcentaje de un 75-80% de apoyo a la huelga. ¿A qué se oponen? Los principales proyectos que tenemos ahorita en la mesa es educación dual, que es prácticamente contra los estudiantes, estudiantes de 15 años trabajando, mano de obra barata, el gobierno pagándoles el salario, las empresas tienen ningún tipo de responsabilidad patronal ni legal, la ley contra las huelgas, que quieren declarar educación un servicio esencial, que en otras palabras es prohibirnos el derecho a huelga. Consideramos que eso es nefasto, sabemos que Costa Rica está prácticamente tomada por la corrupción y por las malas decisiones de los políticos. Imagínense un aparato democrático donde la huelga no se da una posibilidad ni una manera de protestar. Hablan de que debido a toda la pérdida económica y todo el daño que causó la huelga del año pasado, que fueron 89 días. Ese es el principal argumento del gobierno y de la bancada de liberación nacional, que son los proponentes. Pero esa huelga con el tiempo no se ha dado la razón y el pueblo está resintiendo ya los golpes del plan fiscal sin siquiera haber hecho efecto, porque sería a partir de julio que empieza el plan fiscal. También están a la espera de la decisión de Ande. Y en espera de lo que pase mañana, mañana Ande convocó sus bases para definir el apoyo a la huelga que estamos convocando desde ayer, entonces con la esperanza de que se vayan uniendo los sindicatos y los demás grupos sociales. Asimismo, esperan continuar con el movimiento la próxima semana. Bueno, eso es lo mismo de siempre. Sabemos que el ministro que tenemos es fatal. Ha venido a llenar el Ministerio de Educación Pública de malas decisiones y la persecución sindical es casi que el fuerte de él. Entonces, a nivel logístico ya esas situaciones se manejan, se preven y se esperan. ¿Aquí van a estar solo concentrándose? Por hoy sí, por hoy sí, vamos a estar más que todo dando información, motivando a los compañeros, tomando decisiones para el próximo martes muy probablemente tener algún tipo de movilización. En APSE afirman que se mantienen en pie de lucha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!